Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a otro día más de mi canal en un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy os traigo tres nuevos tonos de los labiales mate que han llegado a mi mercadona. Bueno, nuevos no, sabéis que los está reformulando y cambiando el envase, así que nada. Han llegado tres nuevos tonos a mi mercadona. Yo de los mate tenía algunos, pero ya ni me acuerdo ni cuáles eran, ¿vale? Los que tenía, mira, aquí tengo uno, creo. El 16, pero que tampoco, ¿vale? O sea, que yo tenía uno, creo, sí. Y a lo mejor tengo alguno más, pero bueno. Para mí son completamente nuevos. Los que tenía, los anteriores que me compré y que os enseñé en el anterior vídeo, me encantan. Los utilizo muchísimo. De hecho, en el bautizo de mi hija me puse uno de ellos y, madre del amor hermoso, lo que dura esto. Me duró todo el día, pero todo el día, ¿eh? O sea, que comimos, bueno, de todo. Y me fui a mi casa con pintalabio, o sea, con eso os lo digo todo de verdad. Una auténtica pasada. Me gusta muchísimo. Vale, así que nada. Han llegado tres tonos nuevos, así que los vamos a probar aquí. Comentaros si me notáis un poquito así. Mi hija lleva mala, bueno, estoy grabando esto que es jueves hoy, ¿vale? Mi hija lleva mala desde el domingo, que fue su bautizo, todo súper bien, y ya por la noche empezó con mocos, tal. Está mala, lleva toda la semana mala. Ha ido a la guardería y todo, porque lo que tiene son mocos, pero ya sabéis, pues un niño pequeño, pues con mocos, pues lo que es total. Que me ha pegado a mí el resfriado. Y yo llevo dos días ya, tres casi, también con la garganta fatal. Me encuentro, bueno, fatal, literal que no puedo con mi cuerpo, pero bueno, estoy trabajando, estoy con el niño, o sea, no paro. Entonces, claro, estoy con las pilas al mínimo, o sea, con eso os lo digo todo, de verdad. Estoy malísima, pero bueno, os quería grabar el videíto porque ya, desde el domingo toca vídeo. Os quería enseñar los nuevos tonos. También tienen que llegar muchas cosas nuevas. He visto que tienen que llegar como unos pintaúñas también, así de colores súper bonitos. En mi mercado no quedaba ninguno. Ya os enseñaré alguno, si es que los vuelven a reponer, no tengo ni idea. Son colores muy bonitos, ¿vale? Después tiene que llegar como un tipo calendario así de adviento. No es un calendario, son los imprescindibles, digamos, ¿no? Los básicos. Lo mismo que se lo ha hecho el año pasado también por noviembre o así. Pues algo parecido, ¿vale? Con los básicos para un maquillaje y tal, pues tiene que salir. El año pasado muchas no os lo cogisteis porque, bueno, porque no... No sé, porque a lo mejor algunas cosas de las que traí no os gustaban y luego os arrepentisteis porque os acabaron gustando todo lo demás que traía. Así que, bueno, yo creo que iba a valer también 10 euros como el año pasado. Así que, bueno, yo os lo enseñaré porque yo lo voy a coger seguro. En cuanto llegue a mi mercadona. Así que, bueno, antes de enseñaros los labiales, como veis los ojos los tengo pintados ya de esta mañana. Los tengo un poco rojos porque ya os digo, me encuentro regulinchi. Pero, bueno, es lo que hay. No queda otra, ¿vale? Pero la cara no me la he maquillado porque, bueno, no me daba tiempo esta mañana porque mi hija entra a las 8 en la guardería, bueno, 8 y cuarto o así, porque yo entro a las 9 a trabajar. Entonces, claro, salimos de casa súper pronto. Y, bueno, tengo que agarrar al medio, tengo que agarrar a mi hija. Entonces, pues, es un día. O sea que por las mañanas pintarme los ojos ya es un logro. Así que, bueno, voy a agarrarme un poco el careto porque es que me veo súper pálida además. Vale, así que nada, me voy a poner el maquillaje luminoso de Mercadona también, ¿vale? En el tono, en el tono 02, ahí lo tenéis, en el tono 02, ¿vale? Ya no hace calor, ya me puedo poner el luminoso que sabéis que me gusta muchísimo, que es mi maquillaje favorito para esta época ahora, que no hace ya calor. Y nada, voy a coger el make-up, pues, que se me está yendo la base. Voy a coger el make-up fixer este que de la colección Romantic Rose y me lo voy a echar un poco en la esponjita, ¿vale? Para humedecerla, básicamente para no ir al baño y mojarla porque mi hija se acaba de dormir. Y voy a cogerlo con la esponjita y me voy a dar unos toquecitos a ver si me arreglo un poco este careto, ¿vale? Tampoco mucho, simplemente, pues, quiero tener un poquito mejor cara porque veis que tengo un poco de ojer también, creo, porque es que... Mi hija, los primeros días de ponerse mala, el domingo y el lunes noche, se despertaba cada media hora, la pobre, literal, ¿eh? Cada media hora, porque es que, como tiene tantos mocos, no puede respirar, entonces, claro, pues, la criatura se despierta. Entonces, claro, el lunes, pues, no, el domingo por la noche me tocó a mí despertarme cada media hora y ya no dormí nada. Nada, el martes sí que le tocó al papi, porque yo ya el lunes ya le tocó al papi porque yo el martes trabajaba y él estaba de fiesta. Así que nada, le tocó al papi y yo descanché un poquito, pero igualmente, si yo escucho a mi hija despertarse, salto. Entonces, por mucho que no estuviera yo pendiente porque ya estaba él, me despertaba igual, así que dormí regular. Anoche sí que dormí como un tronco toda la noche, aparte que mi hija no se despertó en ningún momento. Pero, claro, llevo un sueño, pues, un poco atrasado de estos días que hemos estado así, medio pachuchas. Y yo sigo igual, ¿eh? Me duele muchísimo la garganta, pero bueno. De coletor me voy a poner el Hidra Vital. Este es en el tono 01, es que lo he dicho muy rápido, pero... ¿Ahora dónde sale el tono? Sí, vale. El tono 01, ahí. Que sabéis que para verano no me gusta porque es muy hidratante, pero ahora ya para esta época, pues sí me gusta. Es un poco clarito. Y yo no es que tenga mucho tono del verano, pero supongo que algo me quedará todavía. Eso está tan fresquito, tan fresquito, tan agradable, de verdad. Es una gozada, ¿eh? Este aplicador del corrector. Sabéis que me gusta mucho este corrector. Para verano no. Para verano se me hace muy hidratante, pero para esta época me flipa. Tiene cobertura bajita, ¿vale? Es muy ligerito, pero a mí creo que me va bien. Así que el Hidra Vital en el tono 01. Pero bueno, el maquillaje luminoso, sabéis que es de mis favoritos, me gusta muchísimo. Así que eso sí que lo recomiendo. ¿Veis? El corrector ilumina la zona. No tapa demasiado, demasiado, pero creo que es suficiente para corregir esta zonita. Así que bueno, me gusta. Me está costando hasta hablar, os lo digo de verdad. Me duele tanto la garganta. Y estoy con ibuprofeno. Vale, en un momento no me han dado nada más. Me han dicho que si no va a peor, pues que tire con ibuprofeno y esto. Ya sabéis cómo funciona esto. Y mi hija me ha dado lo mismo. Me han dado unas gotitas y bueno, que lo de los mocos es normal. Por la guardería y tal. Así que bueno. Ahí está. Pues nada. De verdad es que queda muy bonito este corrector. Se ve tan iluminada la zona. Como que te abre tanto la mirada. De verdad a mí me gusta. Cómo cambia la cara de no llevar nada. A llevarla un poquito arreglada. Tiene una cara de muerta viviente. Qué bueno. Esto por aquí. Ahora voy a sellarme con los polvos mate Fit Me de Maybelline. Cojo una brochita así grandecita y a sellar. Más que nada porque no tengo polvos de Mercadona. En el calendario este, bueno, calendario barra imprescindibles, barra básicos de Mercadona. A ver si ven unos polvitos. Y así ya tengo algunos polvos de Mercadona. Ay, madre mía, se ha llegado. Por cierto, tengo que hacer el surterito de los mil seguidores de YouTube. Pasa que de momento no me ha dado la vida. Pero lo haré. Lo juro que lo haré. No lo he olvidado. Pero entre el bautizo y que he tenido a la familia de mi pareja aquí en casa y tal. De verdad que me ha sido imposible. Bueno, voy a ponerme el colorete de la colección romántica. Rose. Me lo voy a poner así a modo colorete contorno. Porque ya os digo que no tengo ni ganas, ni ánimos, ni fuerzas para mucho más. Pero bueno, así al menos pues tengo mejor carita, ¿sabéis? Y si cogéis ideas para un maquillaje así para diario, pues eso que os enseño, ¿sabéis? Y os lo lleváis. Yo estoy cogiendo así. Más de la parte esta para darme colorcito, pero podéis hacer así una mezcla y lo cogeis todo. De verdad es que me parece precioso. Esto lo pones así. Yo me lo pongo por las mañanas a modo colorete, borcedor, todo en uno. Y como es luminoso, no me hace falta nada más. Ya sí. Bueno, por las mañanas cuando me da tiempo, ponerme un poquito de corrector y arreglarme un poco la cara. Si no, la raya como habéis visto antes y fuera, ¿sabéis? Por las mañanas tampoco me mato demasiado porque no tengo tiempo. Ahora sí que ya voy super justa de tiempo. ¿Vale? Voy a ponerme el iluminador también de la colección Romantic Rose. Y aquí estamos, pues nos lo ponemos todo. ¡Ay! ¡Qué bonito es! Muy bonito, muy bonito. ¡Ay! Estoy hablando demasiado, creo, ¿no? Pero bueno. Llevo sin grabar desde la semana pasada porque el vídeo del domingo, el que viste del Mercadona, lo tenía grabado de antes porque, bueno, llegaba la familia de mi pareja, se quedaban aquí en casa. Bueno, mi suegra. Se quedaba aquí en casa y, claro, se queda en la habitación donde grabo. Entonces, tampoco podía grabar. Así que, bueno. Pues, ya está el careto. Ahora me apetece coger una brochita así, sueltecita. Ahí como esta. Y voy a coger un poco el bronceador, el polvo compacto este de la colección Romantic Rose. Y me voy a hacer un poco de transición en los ojitos. Pero más que nada así para darle un poco de profundidad, ¿vale? Porque esta mañana solo me he hecho la raya, pero como que se ve el ojo como muy desnudo, ¿sabéis? No sé, muy raro. Y yo que me he aficionado a llevar sombras siempre, siempre, pero siempre. O sea, yo a lo mejor la raya no me la hago, pero las sombras sí. Y ahora me veo el ojo así tan desnudo, sin sombras. Pero nada, un poquito de transición y ya ha cambiado un poquito, ¿sabéis? Ahí. Perfecto. Pues vamos al lío con lo que nos interesa, ¿vale? Que son los labiales. No, ya los he sacado de la concha. Vale. Aquí tengo los tres tonitos, que son el 101, este de aquí. El 102, que es este de aquí. Y el 112, que es este de aquí. Vamos a empezar por orden, ¿no? Pues, ¿por qué no? Vamos con el primero. El 101. A ver qué tal. ¡Guau! Es que es precioso, de verdad. Es que estos labiales son una pasada. Son muy bonitos. Así que vamos al lío. Vale. Es muy bonito, pero a mí creo que no me queda bien. Bien, básicamente porque mi color de labios es... Noto que es un pelín más oscuro que el labial, con lo cual, como veis, me hace como cara de medio muerta. No sé si me entendéis. Vale. Es precioso el tono, pero creo que para unos labios más claritos que los míos. No descarto perfilarme, rellenarme un poquito los bordecitos y utilizarlo por la parte interna, ¿sabéis? No sé si me explico. El tono es precioso, ¿eh? Lo mismo cremosito, muy fácil de aplicar, muy cómodo de llevar. Es muy bonito, pero ya os digo que a mí no me queda demasiado bien, porque mi labio es un pelín más oscuro, pero bueno, es muy bonito. El 101. Si os gustan los tonos así claritos, venga, enfócate. Hay 101. Bueno, si os gustan los tonos así claritos, creo que es muy bonito, ¿vale? Pero también igual es porque estoy mal y tengo mala cara, entonces este labial hace que tenga peor cara. Así que me quito este y vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, que es el 102, que también son rosas, precioso, por lo que vi en la tienda. Bueno, es que mirad, es muy bonito. Vamos a ver qué tal queda. Mmm, qué bonito. Qué bonito. Guau, me gusta mucho. Ay, que tengo el espejo súper lejos. Es precioso este tono. A ver, con este look no me pega porque llevo rosa esto, como que... Pero con una camiseta así negra y tal, es precioso el tono. Es muy bonito. Y quizás me perifilara un poquito, pues quedaría mejor. El 102 me parece también divino. Mirad, qué bonito es. ¿Qué os parece? Déjame en comentarios si vais a pecar con alguno o ya habéis pecado, porque yo sé que muchos mecadonas llegan antes que en el mío. Pero bueno, esto es lo que hay. A mí me llegan, pues cuando me llegan. Ese me parece muy bonito. ¿Veis? Este me queda mejor porque es más oscuro que mi tono de labios. Así que bueno, me quito este y vamos con el siguiente y último. Vale, vamos con el 102. El 112, que es un tono así como bastante oscurito, pero me parece divino también. Mirad. Qué cosa más bonita, por favor. El 112. Este creo que es el que más me va a gustar, ¿eh? Porque... Bueno. No he pintado el todo bien. Ya os digo, tengo un espejo lejos. Este me parece divino, divino, divino para esta época y para invierno. Bueno, el 112. Precioso, mirad. Qué bonito. Creo que de los tres es el que más me gusta y creo que, de hecho, es el que mejor me queda. Me encantan estos tonos. Me encantan estos tonos. Ahora para otoño, invierno, estos tonos me parecen de verdad divinos. Es que es muy bonito. Me estoy mirando ahí en el visor de la cámara. Me parece precioso. No sé qué os parece a vosotras. Dejadme en comentarios cuál es el que piensas que mejor me queda de los tres. A mí este es el que más me gusta. Me encanta. Estos tonos me gustan mucho. El 112, apúntalo porque es precioso. No os lo he dicho. Estos labiales valen 4,50. Así que con este labial que me lo voy a quedar puesto. Esto ha sido todo por hoy. Un vídeo a lo mejor un poquito más cortito. Pero bueno, estas son las novedades que había hoy para enseñarlos. Así que nada, en cuanto vayan llegando cositas nuevas os iré enseñando. Perdón por la bocita, por estar medio pachuchilla. Pero bueno, ya sabéis que estoy mala. Es que otro curso no puedo hacer. Vale, así que nada. Esto ha sido todo por hoy. Dejadme en comentarios si vais a pecar con alguno de estos labiales. Explicadme un poquito cuál es el que más os gusta. Si os parece que me quedan bien o no. Que os parece. Dejadme un poquito en comentarios que me gusta leeros. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si estáis, suscribíos al canal. Dadle un dedito arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo.